Ya como vean que la gente está caliente, está de cachondeo, está negre Vamos a hacer un grito de guerra, a ver si tal la gente responde A ver si es verdad que está de cachondeo Que levanten la mano la gente que está feliz, contenta y de cachondeo ¿Dónde está la gente que salió a liarla? ¿De cachondeo? ¿Dónde está la gente del campanario? Vamos a hacer un grito de guerra a ver si son capaces de seguirnos Si yo digo ese de... ¡Camadero! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!